Todo, todo, todo está súper de... Hola amigos de Patacoins y bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy les tenemos este Goku de Banpresto Figure Collision. Vamos a abrirlo de una vez. No les mostré la caja, pero esta no es una caja muy llamativa la verdad. Es una caja de cartón normal, viene con imágenes de la figura delante, al lado. Y aquí sale S-Cultures Big, yo me imagino que es porque es esta serie. Estas figuras de Banpresto no son como otras que mostramos que son todas articuladas. Siempre vienen como esto que está aquí, que es todo el cuerpo. Y luego vienen partecitas para armar. Esta figura específicamente de Goku vestido así, está inspirado en una ilustración original de Toriyama. Aquí está la base, dice Dragon Ball en relieve y tiene los tres puntitos que me imagino que es donde voy a insertar al muñeco. Es completamente de plástico, es un plástico como delgadito. Viene una gorra que dice Capsule Corporation. Otro brazo, que está así. Me imagino que ahora que lo pongamos tendrá sentido, ahorita solo será así. Tiene una mochila como prop y esto que está aquí, muy guardadito, es el báculo sagrado. Lleva aquí y el otro va aquí. Y luego la mochila tiene un hueco, así que sumo que va aquí. Ah, según es, no. Aquí hay unos gogles, uno de esos lentes como de esquiar. Y esto, según la caja, va dentro del brazo. Se supone que va así, como que lo está ahí agarrando eso. Y luego el brazo lo inserto en el cuadrado, aquí. ¡Ah, qué linda! Aquí hay como un hueco y esto tiene como algo salidito. Y entonces esto va apoyado aquí adentro, así. Está bueno para que nada se mueva. Good thinking. Voy a como meterla así en la mano, en el puñito. Y voy a meter el brazo para que queden entonces los gogles y la gorra ahí puesto. Y ahí tenemos nuestra figura armada. Estas figuras, como ven, porque estas dos también son de Van Presto, siempre vienen súper detalladas. Por ejemplo, la de los guantes, tienen como los pliegues y la pintura distintos, como negro en las sombras. Tiene aquí los loguitos, aquí dice Goku. Y aquí chiquitito dice Capsule Corporation. Pero hay como un pliegue de la chaqueta incorporado ahí encimita. O sea, ese detalle está súper bien pintado y súper bien pensado. Detalles de la gorra también. Toda la mochila. Esta es una figura de 7 pulgadas de PVC. Ronda unos 40 a 45 dólares. Y para el tamaño que tiene y la calidad que te están dando, me parece excelente. Es una figura que se le ve calidad, se siente pesada. Esta base, a diferencia de estas, tiene como este detalle de Dragon Ball. Y por todo esto, le damos 5 de 5 Patacoins a este Van Presto de Goku. Y eso fue todo en el unboxing de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Patacoins TV. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Antes de irse, no olviden participar en nuestra encuesta para saber cuántos Patacoins ustedes le darían a este Goku. Yo soy Estefanía Varela y esto fue Patacoins.